¿Es esa gelatina de lata? Dime, ¿es de frambuesa, de saúco o cereza? No, 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 nosotros le decimos gelatina de lata que vende un chino en la esquina. Es un chino que vende gelatina y él no puede decir rata si no dice lata. ¡No, no, no! ¡Gelatina de rata, pues de lata! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ya llevamos esos nombres, gelatina de lata! ¡Qué barbaridad! ¿No quiere ser el menú económico? ¡No, no, no, no! ¡Ese es el ejecutivo, el más cálido! ¡Ya! 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 ¡Ya quieren el económico! ¡No, no, no! ¡Facilito! ¡Cállate! ¡No, pero mírame, agarramos un poquito de agua de esa güey! ¡Cállate! 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 ¡Cállate, carajo! ¡Cállate! ¡Se le salió! ¡Se le salió! ¡Se le salió! ¡Se le salió! ¡Dios mío! ¡Se le salió! ¡Cállate! ¡Vecina, qué pasó! ¡Ay, está Conan con su león al costado! ¡Ay, vecina! ¡Mire, yo lo adoro a mi sobrino Juan Diego! ¡Lo sé, lo sé! Lo único con lo que no coincido con mi sobrino es con esto de los impuestos que bajan los... Eso no... No, no, no. A mí no me acuadra. Totalmente de acuerdo, vecina. Me parece que Juan Diego bajó demasiado al llano. Se juntó mucho con los mortales. ¿Usted se imagina, vecina? Si bajan los impuestos, bajan las entradas. Y si bajan las entradas, se mete toda esta... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cosa iba a llamar? ¿Quién se va a meter? ¡Eso, eso! ¿Quién se va a meter? ¡Se mete todo este dañón después! ¡Ay, Dios mío! ¡Vecina! ¡Vieja la, vista! ¡Todos somos iguales! ¡Ah, se le salió la peluca! ¡Mira, mira! ¡Colón de ambiente! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate! ¡Cristóbal Colón! ¡Vecina, imagínese, nosotras al lado de esta gentuza, vecina! ¡Mire, si bajan las entradas, bajan los cerros! Y si bajan los cerros, baja el barro, vecina. ¿Cuál barro? ¿Cuál barro? ¿Se imagina usted en pleno sole mío, en los delfines? Entra un ambulante gritando... ¡Paco Huevo, Paco Huevo! ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Qué asco! ¡Mira, mira, pa! ¡A ver, aquí están, no, Paco Huevo! ¡Ah, se gargara con clavo! Solo de imaginármelo, se me engañó el huerguero, vecina. ¡Ay, y a mí se me soplan los ovarios! ¡Ah, se me soplan los ovarios! ¡Mira lo que es! ¡Se me soplan los ovarios! Lo que pasa es que en Mutante tú te lo has soplado a varios, señoras. ¡No, no, no! ¡Ay, mi vecina, cállate! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, qué cosa vas a hablar! Por eso, señor presidente... ¡Escuche! ...reflexione. Y como vecina de La Molina, e íntima de Pilar, por si acaso... ...le exijo y le suplico que no baje los impuestos, sino que los suba... ...para que no se mezcle esta gentuza con nosotros, que somos gente fina de La Molina... ...no con gente de arte que vive en un water. ¡Eso! ¡No, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Cómo le sientas hablando? Oye, ¿cuál water, oye, cuál water, cuál water? Tranquilo. ¿A ti le ha dicho water? ¡Habla bonita! ¡Aquí! ¡Ay, ay! ¡Se le salió la peluva! ¡Aquí basura! ¡Ay, ni vergüenza le da! Así que, mira a ver, ¿sabes qué cosa? Nosotros no nos vas a humillar, no vas a querer acá imponer. ¿Tú qué cosa eres presidente? ¡Tío Alan, que me estás escuchando! ¡Mírame, tío Alan! ¿Sabes qué cosa? Tú tienes que bajar los impuestos, porque acá en Ate necesitamos que bajes los impuestos, tío Alan. ¿Ah? Mira a ver, si tú bajas los impuestos y no le haces caso a estas viejas atorrantes, por mi madre que acá en Ate, nosotros lo vamos a traer al tío, al tío Pavarotti, por ejemplo. ¡Qué bacán que es el tío Pavarotti acá a Ate, pese a invitarte! ¡Ah! Imagínate, nuestro tío Pavarotti lo hacemos hacer un mano a mano con Pascualio Coronado, ¡está que lo máximo, sí o no! ¡Ay, ya ve! En la carretera central, en el Jatunguasi, este domingo, 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 Pascualio Coronado y Pavarotti. ¡Vecina, vecina! ¡Ya ven! ¡Miren, lo está escuchando, lo está escuchando! ¡Por eso no queremos que bajen los impuestos! ¡Vean a ver lo que quieren hacer! ¡Ahí está! Señor presidente, si bajan los impuestos a los espectáculos, estos cholos apestosos nos van a invadir como moscas! ¡Eh, este tipo se está sanando, ¿cuál cholos apestosos nos van a invadir como moscas? ¡Ah, ha dicho mosca! ¡Ya me acordé, dijo mosca! ¡Ya me hiciste desacordar, pues madre! ¡Ahora sí me revienta la sangre! ¿Se acuerdan que el otro día mataron a nuestras moscas? ¡Lo mataron el mutante sobre todo, sí o no! Pero no hay ningún problema, P.I. ¿Tú qué cosa crees? ¿Que ahí nomás queda el payaso? ¡No! Al día siguiente, al toque, nuestra nueva camada nació en prima. Y estos sí vienen con un hambre, con un filo, ¡maldito! ¡Ah, ahorita los mandamos a que ataquen! ¡Menchola y Conchaya! ¡Ataque! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Vecina, ayúdenos! ¡Vecina, ayúdenos! ¡Vecina, ayúdenos! ¡Vecina, ayúdenos! ¡Vecina, ayúdenos! ¡Vecina, ayúdenos! ¡Argo, argo, vecina! ¡Apúrese! ¡Apúrese, vecina! ¡Apúrese! ¡Vecina, no! ¡Apúrese! ¡Vecina! ¡Soy Lamparro! ¡Mirate, cariño! ¡Bravo! ¡Los matamos! ¡Listo, vecina! ¡Bravo! ¡La molina! ¡La molina! ¡La molina! ¡Mataron a nuestra moca, muchachos! ¡A Menchola y Conchaya, nuestras engreídas! ¡Tacque el mutante se ha transformado en un pirata! ¡Pirata del Caribe, donde el Dan Dow creo que ese es de pirata! ¡Pero no hay ningún problema, segurito! ¡Que ahorita nos van a mandar a su libélula marica, si o no, querita como loca! ¡Oye, oye, oye, ignorante! ¿Cuál grita? ¿Cuál grita? ¡Grita como loca, ve! ¡El único que grita, cara, es tú cuando te agarran la tombería! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál tombería? ¿Cuándo me agarra a mí? ¡Bueno! ¡Hala bonito! En realidad, nuestra libélula cantaba, porque ya la quemaron estas bestias. Pero ahora tenemos una nueva estrella de la ópera, vecina, llámelo. Así es. ¡Adelante, maestro Juan Diego Torito Flores! ¡Ahí está, el torito! ¡Ahí está nuestro torito! ¡Oye, ven para... ¡Mira lo que han caído! ¡Míralo! ¡Mira lo que estas viejas se pasaron pa'l Cusco por Imari, ah! ¡Viene! ¡Mira ese torito es dorado! ¡No es dorado, imbécil, es! ¡De oro de 24 kilastres! ¡Ahí está, su madre! ¡Ven para el oro! ¡Torito, por favor! ¡Gósate en mi frágil brazo, tatuado con una gangla! ¡Ven para las brazos! ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Mira, mira! ¡Maestro, endulce nuestros oídos! ¡Mira, se para, se para! ¡Con su encaramelada voz! ¡Y desazne a estos corchos! ¡Cante, maestro, vivo del bel canto! ¡Ah, su madre! ¡Vivo, hay que conocer el bel canto! ¡No ven vivo y sapéllos del bel canto! ¡Cante! ¡Cante, va, canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Cante esa canción que le gustan los pitucos a los milanarios! ¡Aquí mismo casi no cantaba ni el chacaloco! ¡Y el chacaloco! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Bravo, bravo, qué lindo! ¡Nuestro Torito Juan Diego, lo máximo! ¡Una belleza realmente! ¡Qué bacán, oye! ¡Si no fuera mucha molestia, por favor! ¿Podría regalarnos nuevamente un torrente de su talento sin igual? ¡Deslúmbrenos con sus aterciopeladas cuerdas vocales! ¡Dios griego del canto! ¡Cante, maestro! ¡A ver! ¡Miren! ¡Torito Juan Diego, vecina! ¡Uy, qué belleza! ¡Qué bacán! ¡Cantele, maestro, maestro! ¡Cantele, maestro! ¡Esta basura! ¡Cante, maestro, eso! ¡Arriba! ¡Arriba, maestro! ¡Bravo! 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 ¡Dios mío! ¡La garganta, la garganta! ¡Sálvene la garganta! ¡Algo, sálvene! ¡Vecina, la garganta, la garganta! ¡La garganta! ¡Vecina! 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 ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡No, quítalo! ¡Qué desgracia, vecino! ¡Dios mío, auxilio! ¡No, no! ¡Vecino, no, vecino! ¡Vecino, no! ¡Vecino, mira qué ha hecho! ¡Vecino, mira qué va! ¡Vecino, no, no, qué va! ¡Vecino, qué va! ¡Basura, malditos, criminales, indios, cholos, invasores! ¡Oye, muchachos! El mutante nos ha insultado y nos ha dicho ¡cholo! ¡Pero esto no se va a quedar sin chapa, chapa! ¡Chapa, por nadie! ¡Ya saben! ¡No, chapa, no, chapa, no! ¿Sabes cómo le dicen al raro? ¡Le dicen discoteca vale todo! ¿Discoteca vale todo? ¡Ah, seguro por lo alegre y divertida! ¡Claro! ¡No, te dicen discoteca vale todo porque estás como loco para que te abran, ¿sí o no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te quieren reabrir! ¡No, no, no, no! ¡Otra! ¡Esta es buena, muchachos! ¿Saben en qué se diferencia Menchola del mutante? ¡En qué! ¡Ah, seguro porque el Menchola es un viejo verde y yo soy una chica rosa! ¡Claro!